Muchas gracias, le doy yo a la gente por cumplir el sueño este tanto anhelado yo de tener una moto. Le doy muchas gracias a la gente que ve mi sacrificio día a día, que hago yo. Estas serían mis palabras de agradecimiento a todos, al pueblo y a todo el mundo que ve este sacrificio. Y gracias por todo, gracias.